Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente gracioso. Hombre, miedo también puede ser porque aquí nunca se sabe. Así que, antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo dejar un enorme like a suscribirse ahora mismo to the channel. Y amigos, que no le cojáis el móvil al celular y le deis a like, os suscribáis, activáis la campanita, todo con la barbilla, así hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like, todo ahí. Así que, ahora que le habéis dado like, que os habéis suscrito al canal y que habéis activado la campanita, por supuesto, con la barbilla, podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, estas animaciones de FNAF que hacía mucho que no traía, porque bueno, no os gustaban, pero traigo otra, a ver si esta sí, hombre, a ver si esta os gusta y hala, a tope de power. Así que, sin nada más que decir y sin nada más que añadir, seguidme en Instagram, arroba león picarón, link en la descripción. Vamos directamente para allá. Vale, aquí tenemos a Foxy. Se le cae el parche, porque lo que ve es cajas y cajas de pizza hasta el techo. Y chica... Uh, esto tiene pinta de... Vale, esto es una continuación de unas animaciones que vimos. Chicas, se ha enfadado, se ha enfadado. Me ha enfadado, Fuzzi. Efectivamente, chica está con Bonnie. Como lo sabes. He visto que desde hace tiempo Freddy se ha estado preparando para hablar contigo. Él se ha preparado por mucho tiempo y tú estás en desacuerdo. Estaba listo para hablar con ella. Piénsalo otra vez. Efectivamente, que no sé si acordaréis de una animación que vimos de Freddy que le pedía consejo a Balonboya o a Balongirl para hablarle a chica y decirle que la quería y tal. Y mientras todo ese lío amoroso, Springstrap estaba secuestrado y lo han revivido. ¿Ves? ¡Toma el bienvenida! ¡La revivido! ¿Quién eres? ¡Toma quién soy! ¡Hachazo en la cara! ¡Madre mía! Ahora supongo que Toy Chica se pondrá en modo... ¿Quién ha dicho que no? ¿Qué le pasa en los ojos? ¿No será esa...? ¿Se ha dado Freddy salvando a Toy Chica? Vale, lo está controlando Springstrap. Ahí está Bonnie, pues que está rayado, ¿no? Porque Bonnie estaba con Toy Chica y Chica iba a estar con Toy Bonnie. Era una mezcla muy rara. Pero claro, Freddy quería estar con Chica, Freddy se rayó, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ya sabéis, mil rayadas raras. Y ahí está Freddy, Bonnie nota algo raro en Freddy. Porque se ha dado Freddy al despertado Springstrap que estaba ahí preso porque intentó matar muchas veces a los animatrónicos y lo ha liberado. Entonces, se lía muy parda. Ve el cupcake de Toy Chica. De su novia y dice... ¡Uuuh! ¿Cómo que Mangle? ¡Di Mangle! Sorry, out of order. Perdón, fuera de orden. No, que no funciona, vamos. ¿En dónde estás? ¿No está Mangle? Uy, Foxy... ¿Dónde está Mangle? Uy, 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 esto no pinta bien, ¿eh? Y por ahí va Springstrap. ¡Madre mía, ha secuestrado a Mangle! ¡Mirad lo que le ha hecho en un ojo! ¡Holo! Springstrap ya tiene a Mangle, le dice... Silencio, me pone, no puede hablar, ¿eh? Springstrap, ¿cómo va a hablar? Si tiene el hocico chapado. Es que hay que ser un poco... Poquita luce, bro. Freddy, Mangle ha desaparecido. Freddy, Toy Chica desapareció. Madre mía. Todo está apareciendo, ¿eh? Atención todos. Iniciaremos una búsqueda. Uh, se va a liar aquí, ¿eh? Aquí se va a liar muy parda. Hola, Foxy. ¡Espera, trabamos todo a Foxy! ¡Pobre Foxy! Bonnie, ve el hacha. ¿Cómo, cómo, cómo? El hacha que le está llamando. ¡No! ¡No vayas, Bonnie! Bonnie, también ha caído. Mira, encontré una pizza. Quedan pocos, ¿eh? Quedan muy pocos, ¿eh? Ahora no. Espera un segundo. ¡Toma! ¿Quieres pizza? Pues toma un hechazo por detrás. Toy Bonnie. Sprintrap se los está cargando a todos. Otro palollo, pero... Pero, bro, relájate. En serio, se los está fundiendo a todos, ¿eh? Quedan muy pocos. ¡Ojo a Golden Freddy! Que se despierta... Apresado. Seguramente sea el único capaz de detener a Sprintrap y por eso está apresado. Uy, Sprintrap se lo ha montado muy bien, ¿eh? Con Shadow Freddy. Y ahí ve el endoesqueleto reventadísimo. Bueno, medio endoesqueleto, la verdad. O sea, reventado no está. Es que hay medio directamente. Y tiene una visión o un flashback. Donde estaba ahí peleando con Sprintrap. Y ese mismo endoesqueleto estaba en la batalla. Golden Freddy lo recuerda. Hola, mi viejo amigo. Vaya, vaya, vaya. Madre mía. Es que los ha pillado a todos, ¿eh? A Balon Boy, a Toy Chica, a Mangel, a Puppet. Madre mía. Y luego se ha cargado a Bonnie, a Toy Bonnie. A Toy Freddy, madre mía. Le baja la mordaza. ¿Qué les has hecho a mis amigos? Cálmate. Los he roto, pero todavía están vivos. O sea, vale. Siguen vivos. Iré por los demás y regresaré por ti. Madre mía, los va a atrapar a todos. Mientras yo esté aquí. Va a ir mientras... Pobre, eso es cruel, ¿eh? Dejar a Golden Freddy ahí. Uy. Mira, Freddy, chica. ¡Oh! ¡Hombre! Vaya. Freddy, necesito hablar contigo. Puede haber amor entre tanta maldad. Lo siento, pero ahora no tengo tiempo. Freddy está... ...renegado. Dice, no quiero hablar contigo. Chica, se va a ir. La puerta está cerrada. Pero la puerta está cerrada. Vaya por Dios. No sé si está cerrada de verdad o chica está mintiendo en plan para hablar con Freddy. ¿Puedes hablar conmigo? Veamos qué es lo que pasa. Freddy. Yo te amo. ¡Oh! Piensa en lo que sientes y luego hablamos. ¡Te lo acabo de decir de gracia! Bueno, me dice, mira, chica que me gusta, que me ama y, madre mía, me tiro encima a matarla a besos. O sea... Pero bueno, vale, no, no. Freddy actuará como... ...como quiera. Ojo, que van a encontrar a Golden Freddy. No, ahí está Shadow Freddy. Que es quien está dominando a Springstrap. ¿Qué va a hacer? ¡Ojo, Golden Freddy! ¡Se levanta! ¡Ojo! Vale, pero... Pero Shadow Freddy le está dominando o no. ¡Vamos, Golden Freddy, sálvalos! ¿Qué está pasando? Tengo miedo. ¿Qué le ha pasado? ¡No, chica, también no! Madre mía, Springstrap está arrasando con todos, eh. Bueno, yo soy Freddy y veo que la chica que amo la hacen es... Este es tu fin. Ahora ha llegado el momento de mi venganza. ¡Madre mía! Va con todo Springstrap, eh. ¡Ojo! El endoesqueleto... Oye, está súper épica esta, eh. El endoesqueleto a la lucha. No es así. Aún sigo con vida. Ahí está, Golden Freddy. Es otra opción, hermano. Luchemos. ¡Madre mía! Esto se va a poner chido, amigos. Esto se va a poner bien chido. ¡Buah! ¡Qué guapa la batalla, ¿no? ¡Uy! ¡Le ha cortado el pie! ¡Ay, Golden Freddy! ¿Cómo vas a andar ahora? ¿Cómo vas a hacer senderismo a la montaña, Golden Freddy? ¿Cómo lo vas a hacer? Lo revienta, eh. ¡Ha hecho la teletransportarse! ¡Bien hecha! ¡Bien hecha, Golden Freddy! Pero cuidado que no ha acabado, eh. Ahí ve a Sprint Trap como era antes. Lo recuerda. La penita, ¿no? En plan, antes eras buena gente. Y ahora, mira. Te has cargado todo, bro. Es que no puede ser. Sprint Trap, bro. No puede ser. No puede ser. Mira, fue... Contigo. ¡No te rinda! Entonces muere. ¡Qué triste! Pero... Y el alma va hacia Bonnie. Finalmente he ganado. O sea, y deja que te va... Por fin seré el centro de atención en el show. Oh, no. Esta maldición está todavía en mí. Y al sonar las campanas, Sprint Trap se desactivan. Segundo paso complicado. Y Shadow Freddy, que tiene su plano al battle, está saliendo brutal. La pizzería de Freddy está cerrada. Llega la noche otra vez. Y veamos qué es lo que sucede. Madre mía, han muerto todos. Qué triste, ¿no? O sea, ha sido como súper... Pero, tío. ¿Tenían que morir todos? ¿En serio? Tío, es que cruel, ¿no? Imágenes muy crueles, tío. ¿Qué ha montado ese... Sprint Trap ahí, tío? Se ha montado algo súper... Turbio, tío. Se levanta. ¿Y ve algo que le alarma? ¿Qué ha visto? ¿Dónde vas? ¿Qué ha pasado? Un héroe. Necesitamos un héroe para salvar la pizzería. Madre mía, cómo se lo ha montado Sprint Trap. Qué ajo de pavo, ¿eh? ¿Por qué se enfada? ¡Ojo! ¡Ojo que sale, chica! ¡Hala! ¿Renace, chica, de su cadáver? Sprint Trap, bro. La has liado, ¿eh? La has liado, ¿eh? Sprint Trap. ¡Bunny se levanta! ¡Oh! ¡Qué final más tocho! Acaba así, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué final más tocho, tío! Ha estado guapísimo, tío. Oye, pues la animación ha estado bastante mejor de lo que me esperaba, la verdad. O sea, no esperaba que fuera a molar tanto. Ha estado muy guapa. Bastante épica, con momentos de tensión, con muertes, con momentos épicos. Oye, guapísima, tío, de verdad. Me ha encantado. Y esto continúa. Esta serie tiene una continuación. Así que, por favor, si os ha gustado, tonto como a mí, dejad un like, suscribíos al canal. Y poned en los comentarios si queréis que siga esto. Porque, bueno, es que los vídeos de Faris a Francis ya veo que no os gustan nada. Pero confiaré en que haya gente decente que aún lo ama. Así que, gracias a todos por ver el vídeo, por dejar vuestro like, por suscribiros al canal, por activar la campanita, por seguirme en Instagram y por ser tan hermosos y tan sexys. Nos veremos en el próximo vídeo con más. Hasta luego. ¡Leoncita! Dale a like y suscríbete. Activa la campanita y deja un comentario diciendo si te ha gustado. También comparte el vídeo con todos tus amigos y ya no sé qué más.